ok amiguitos la receta de hoy de estos riquísimos moños mire súper esponjaditos y sobre todo mire rellenos de bermelada de guayaba vamos a ver el paso a paso por favor muchas gracias aunque amiguitos ahora les traigo un riquísimo pan vamos a hacer unos moños muy bonitos como corbatas bien bonita la figura es de pan dulce como hacer una concha vamos entonces a la receta tenemos dos tazas de harina o ya sea 225 gramos o sea media libra tenemos aquí una cucharada de levadura sopera o ya sea 15 gramos o sea media onza tenemos 45 gramos de mantequilla ok o ya sea una dos y media tenemos un huevo tenemos vainilla el gusto tenemos media taza de agua o ya sea 100 mililitros vamos a ponerle 50 y le vamos a agregar un puñito así de sal así y vamos entonces a a empezar a deshacer el agua debe estar a temperatura ambiente que no va a estar fría ok puede estar un poquitito tibia pero no fría porque si no la levadura no se activa ay 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 bueno aquí vamos a agregarle el azúcar la vainilla la mantequilla y el huevito esta masa la vamos a dejar reposar unos 30 minutos ok en nuestro plástico que ustedes saben que ahí lo meten en plástico porque ahí este no le pega al aire y queda excelente que sea de plástico es más recomendable y todo depende del clima a veces hay lugares donde está muy frío hay que darle el doble de tiempo de reposo y donde está caliente pues ahí están bien los 30 minutos ok vamos a agregarle aquí otros 25 vamos a ponerle 75 mililitros de agua fe eso es todo lo que vamos a agregarle entonces vamos a amasarlo aquí por unos 15 minutitos y ya regreso para dejarlo reposar ok amiguitos ahí está entonces aquí ya lo dejamos por 30 minutos y regresamos para formar ya nuestras figuras ok amiguitos miren vamos a quitarle el aire y vamos a hacer cuatro piezas así ok ok ahí está cuatro piezas y aquí las vamos a dejar que se que se relajen unos 10 minutitos y regresamos para formar ya nuestros moños y como lo vamos a hacer ok ok amiguitos entonces así miren ya está bien esponjaditos los abrimos acá y vamos a extenderlo de esta manera ok ok ya que lo tenemos así ya que lo tenemos así es más o menos de 20 centímetros así vamos a hacer una vez acá una vez así que nos quede bien así y cortamos acá entonces aquí es donde vamos a poner nuestro relleno este relleno este relleno este relleno se lo estamos poniendo de guayaba y aquí le vamos a poner agüita así ok ok para que se pegue ok bueno aquí vamos a venir así de esta forma de esta forma si se nos sale la el relleno pues ni modos verdad y esta puntita la jalamos aquí y la vamos a meter por el lado de abajo así así miren y ahí nos queda nuestro moño relleno y lo vamos a ir acomodando en nuestra charolita que está engrasada ok vamos con otro así vamos a tratar la manera de no ponerle mucha agua poquita para que se se pueda pegar fácil porque si le ponemos mucha pues no se pega jajaja jajaja ay 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 bueno pues aquí vamos otra vez de nuevo con una B así y cortamos aquí así y rellenamos igual al centro miren puede ser cualquier relleno ok y lo venimos acá ahí está ahí está y acá le damos vuelta y lo metemos así y va a nuestra charolita y ahorita se los voy a mostrar como van vamos otra vez con muy poquita agua así 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 ok ok otra vez otra vez la B la B la B la B la B y su relleno ok este le falta un poquito y así lo estoy haciendo despacio para que ustedes lo puedan ver ok así y luego acá y luego acá eso va hacia abajo así y vamos a la charola ok vamos con la última ya hay un video de estos pero es de de pan francés y ahora estamos haciendo este que es de masa de concha dulcecito relleno de mermilada de guayaba ok vamos con la B y vamos con su relleno ok y vamos con su relleno ahí está que caiga así bien a la orillita y su uso de machi y vamos a la charola ok pues aquí ya los tenemos miren aquí ya solo lo que hacemos es ponerlos bien así de una forma así que quede como un moñito bien formadito ok bueno vamos a dejarlo que crezca y regresamos para untarlos con huevo y ponerle su aljonjoli y luego ya lo vamos a cocinar aquí vamos a dejar unos 40 minutos minutos que se no tal vez no se va a doblegar el tamaño pero el 50% si se va a esponjar ok y regreso ok amiguitos miren estamos poniéndole ya huevo ok bien untadito con mucho cuidado porque están bien creciditos con mucho cuidado porque están bien creciditos así ok 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 ya bien untaditos todos de huevo miren bien untaditos quedaron vamos a ponerle su aljonjoli vamos a ponerle su aljonjoli así ok entonces vamos a cocinarlos a 300 a 360 grados Fahrenheit o ya sea a 150 grados centígrados por unos 25 minutos vamos a ver ok amiguitos miren que bonitos nos quedaron miren una bonita figura miren que bonitos y sobre todo esponjaditos y rellenos nuestros moños miren una delicia muchas gracias amiguitos ok amiguitos así nos quedaron miren nuestros riquísimos moños rellenos de mermelada de guayaba una delicia miren bárbaro muchas gracias amiguitos que los bendiga y que la paz de jesús esté con ustedes gracias hasta la próxima bendiciones vamos a ver